El excelentísimo señor Frundel Stuart, primer ministro de Barbados, el excelentísimo señor de Siria Delano Butekse, presidente de Surinam y presidente de la conferencia de jefes de gobierno de la comunidad del Caribe. El excelentísimo señor Irving Laroc, secretario general de CARICOM, el excelentísimo señor Kenny Anthony, primer ministro de Santa Lucía y próximo presidente de la comunidad del Caribe, distinguidos invitados especiales, mis estimados jefes de estado de la comunidad del Caribe, señoras y señores. Es un honor para mí y desde luego para los mexicanos a los que represento el que tengamos el día de hoy esta segunda reunión cumbre entre México y la comunidad del Caribe CARICOM. Agradezco al pueblo y al gobierno de Barbados por su amable hospitalidad. México tiene y siente una gran cercanía con las naciones del Caribe, con los cuales nos unen profundos lazos históricos y de amistad. Para nosotros también esta es nuestra tercera frontera, una zona con la que compartimos un destino común y anhelos de una mayor prosperidad para nuestras sociedades. Y además desde luego de anhelos, destinos comunes, lazos históricos y amistad profunda, compartimos el Mar Caribe. Somos a final de cuentas parte de la comunidad del Caribe, aunque no seamos formalmente parte del CARICOM. Por eso es muy positivo que celebremos ahora este encuentro. Bueno, es la primera cumbre en la que participa México fuera de nuestro territorio y dado que es la segunda, la primera que se realizó precisamente en el Caribe mexicano en el año 2010, en el que dimos inicio una nueva etapa en la vida institucional de la región, al crear ahí precisamente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que coincido con el presidente, con el primer ministro Stuart, la comunidad no debe ni debe pretender eliminar, cancelar o sustituir a otros organismos internacionales, de los cuales somos también orgullosamente parte. Y sé que en esta ocasión vamos a seguir dando pasos muy firmes para profundizar aún más la cooperación entre nuestros países. Y es que sólo a través de mayor cooperación lograremos impulsar el desarrollo económico y vencer los desafíos que nos son comunes. Quiero compartir algunas reflexiones sobre tales desafíos. Primero, en materia de cooperación para el desarrollo, que es fundamental, tenemos que promover el intercambio de experiencias en áreas clave para la competitividad de nuestras economías y para el empleo de nuestra gente, particularmente de los jóvenes. Por esa razón es fundamental entendernos, colaborar y compartir experiencias en áreas como el turismo, la facilitación comercial, el transporte o la modernización de puertos. Por eso México ha impulsado con Centroamérica proyectos en estos temas. Y estoy seguro de que a través del diálogo en esta cumbre y en nuestro trabajo entre el Caribe y México, podremos poner en funcionamiento iniciativas valiosas, creativas, con las naciones hermanas del Caribe que permitan impulsar juntos el desarrollo y los empleos que tanto necesitamos. Segundo, el crimen organizado, que constituye una amenaza para nuestro desarrollo como región y que debemos enfrentarlo también organizadamente. Se trata de una actividad transnacional que padecen nuestros países y que requiere la acción conjunta de todos para enfrentar este desafío. Y por eso también agradezco el apoyo unánime que en la pasada Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena, Colombia, se recibió la propuesta y fue aprobada la propuesta mexicana de crear un esquema hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional. Yo quiero invitarlos a que sumemos esfuerzos para avanzar en la implementación de este esquema, porque es claro que ante el desafío del crimen organizado, los estados no podemos seguir o estar desorganizados. Debemos actuar como estados más organizados, con la fuerza que juntos tenemos y que podemos y debemos enfrentar precisamente contra quienes atentan con la seguridad y los bienes más preciados de la gente, como son su vida, su seguridad y su libertad. En tercer lugar, quiero decirles que México tiene, ha mostrado y seguirá mostrando un firme compromiso con la reconstrucción de Haití. El mes pasado visité este querido país caribeño, supervisé varios proyectos impulsados y financiados por el pueblo y el gobierno de México, como son clínicas, escuelas, hospitales, que se han puesto en marcha con el apoyo de la sociedad y el gobierno mexicano. Obsurrayo la firma voluntad de México por continuar apoyando las labores de reconstrucción de Haití y celebro que en esta cumbre México-CARICOM hablaremos sobre el tema y abundaremos sobre los retos que tenemos que hacer con el pueblo hermano haitiano en materia de educación y salud, fundamentalmente en temas en los cuales seguimos profundamente comprometidos. Lo mismo con el desarrollo de infraestructura, agua potable y otras necesidades vitales del pueblo haitiano. Cuarto, para impulsar nuestra prosperidad es fundamental fortalecer nuestras relaciones comerciales y de inversión. Los intercambios comerciales entre los países de la Comunidad del Caribe y México se han más que triplicado en los últimos 10 años, lo cual es muy bueno, pero todavía representan apenas del 3% del comercio total que México tiene con América Latina y el Caribe y mi propósito al estar aquí hoy es precisamente impulsar decididamente el comercio del Caribe con nuestro país. Tenemos un enorme potencial que aprovechar, porque estoy convencido de que el libre comercio es una herramienta poderosa para detonar el crecimiento y el desarrollo, sobre todo en estos momentos complicados para la economía mundial. Estoy convencido de que si el mundo, países desarrollados o en desarrollo, queremos encontrar una salida viable a la actual recesión que padecen muchas naciones en el mundo, si queremos verdaderamente encontrar la ruta del crecimiento ordenado, esa ruta tiene que pasar por más comercio y no menos, y por más inversión global y no menos inversión global. Como ha dicho el señor Primer Ministro, México ocupa actualmente la presidencia del G20 y es la primera vez que la tiene un país del continente americano en desarrollo. Y la primera prioridad de México en su agenda es precisamente impulsar medidas para reestablecer la estabilidad y el crecimiento a fin de revertir la actual crisis económica global. Una acción clave para ello es facilitar, insisto, los flujos comerciales. La historia demuestra que el camino del proteccionismo y la estatización es la respuesta equivocada ante la crisis. Estoy convencido de que mayor apertura, mayor comercio y mayor inversión serán los que logren que nuestras economías crezcan y generen los empleos que demanda la gente. El G20, bajo la presidencia de México, no pretende sustituir a los organismos internacionales, sino dar impulso y guía política a los procesos que en los organismos se llevan a cabo. Nos parece una instancia medular de diálogo, de análisis y de propuesta que permita a los pueblos y a los gobiernos entenderse y encontrar juntos soluciones a problemas que nos son comunes. En particular, bajo la presidencia de México del G20, se ha incluido una ambiciosa agenda para el desarrollo. Es decir, la crisis económica actual no será ni única y probablemente ni principalmente el tema del G20, sino que nos proponemos en el G20 discutir una agenda de largo plazo para el desarrollo sustentable y equilibrado en el futuro. Se ha incluido por ello en las discusiones preparatorias del G20 más temas de la agenda de desarrollo que en ninguna cumbre anterior. Se ha incluido, sí, los problemas de la crisis financiera global, pero también se ha incluido la agenda de desarrollo para los países pobres. Está incluido, sí, la nueva ingeniería de las instituciones financieras internacionales, que es necesario reestructurar, pero también hemos enfatizado e incluido, como presidente del G20, la necesidad de abordar el inaplazable tema de la inclusión financiera para las familias más pobres del mundo, que hoy carecen de cuenta bancaria y de posibilidades de ahorro o de crédito y, en consecuencia, de prosperidad. Se ha incluido, efectivamente, los temas relativos a los equilibrios económicos entre las naciones, pero también hemos incluido la seguridad alimentaria, porque sabemos que las personas más pobres del mundo y de las cuales millones de ellas viven en nuestros países están sufriendo el inclemente aumento del precio de los alimentos desde hace varios años. Se ha incluido temas como la infraestructura y el crecimiento verde, en el cual hemos sido persistentes en todas nuestras discusiones. Otro elemento de la agenda mexicana del G20 es hacer más incluyentes los procesos de consulta. Y como presidente del G20, México ha realizado un esfuerzo por incorporar las opiniones de todos los países, pero en particular la de los países en desarrollo, a través del diálogo que hemos sostenido con países no miembros del G20, como es en particular el caso de Carico. Invitamos también a Chile como presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a esta sesión. Y para nosotros es muy importante que se escuchen las perspectivas de otros países en desarrollo sobre el camino a seguir para impulsar el crecimiento de la agenda de la economía global. He estado bien consciente, por ejemplo, de la problemática que viven muchos países del Caribe, que son naciones vulnerables, que son naciones en problemas, y que sin embargo la sola consideración que de alguna se hace como países de ingreso medio, les genera una complejidad que resulta inequitativa para muchos de ellos. Por eso les aseguro, queridos amigos, que México procurará, lo está haciendo ya, que sean consideradas las ideas y las propuestas de los miembros de la comunidad del Caribe durante la próxima reunión de líderes del Grupo de los 20 en Los Cabos. Las naciones del Caribe pueden contar con México como un amigo y un socio que representará activa y orgullosamente a esta región en el seno del G20, una región a la cual, insisto, orgullosamente pertenecemos. Señoras y señores jefes de gobierno de los países del Caribe y de la comunidad, señoras y señores, México es un país orgullosamente caribeño que ve en el mar que compartimos no un obstáculo que no se para, sino un verdadero puente hacia un futuro mejor. Por eso también la historia y la geografía y la cultura nos han hecho partícipes de un destino común. Me interesa mucho también, y de eso hablaremos en el propio G20, pero también habrá alguna oportunidad de hacerlo en esta Cumbre México-CARICOM, que hablemos de temas del medio ambiente y que busquemos alternativas para el desafío ambiental. México y yo en lo personal compartimos la preocupación de los estados insulares específicamente respecto del cambio climático, la elevación potencial del nivel de los mares y la consecuente exigencia de compromiso y acción internacional aquí y ahora. Por esa razón, México seguirá firmemente comprometido con las preocupaciones ambientales de los estados insulares, incluidos los de la comunidad del Caribe, que no son simplemente materia de una preocupación filantrópica, sino de una verdadera preocupación de viabilidad y supervivencia. Y vinculado con ello, estamos comprometidos también en los temas ambientales y de energía para encontrar energías alternativas, renovables, que permitan, por una parte, paliar la problemática del cambio climático, pero por la otra, evitar, encontrar a través de esas alternativas una manera de evitar el sufrimiento que tienen otra vez las familias más pobres con el precio de los combustibles que se registra hoy en día. Amigas y amigos, es un privilegio para mí estar embarbados con su pueblo alegre y hospitalario, estar en este bellísimo rincón de nuestro continente y dialogar con mis queridos amigos y colegas líderes de gobierno de la comunidad del Caribe. Yo quiero exhortarlos y manifiesto mi disposición a que en esta cumbre, que como ha dicho el señor primer ministro, es la culminación del trabajo árduo de nuestros equipos, definamos acciones concretas que impulsen la integración y el bienestar de nuestros pueblos. Espero por interés nuestras conversaciones y agradezco de nueva cuenta al pueblo y al gobierno de Barbados su amable e inolvidable hospitalidad. Muchísimas gracias. México es su casa y es su amigo. Gracias.